La noticia, mira, esta me gusta, porque Colfrey está por estos días en Argentina, donde ya perdí la cuenta, ¿cuántos estadios Monumental va a ser ahí en Buenos Aires? Como cinco. Yo creo que son más. ¿Más? Sí, sí, y varios más. Puede que los hayan ampliado. No, 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 creo que, ahora voy a buscar el dato porque es impresionante la cantidad de estadios Monumental que va a ser ahí en Argentina. Y era más barato ir a verlo allá. Mira, escucha lo siguiente, sí, escucha. Notable. No, 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 no. Notable, señores, no es Gustavo Cerati, es nada más y nada menos que Colt Play, quien se atrevió en el mismísimo estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires a entonar este clásico de clásicos de Soda Stereo que alguna vez en ese mismo estadio cantó Gustavo Cerati para su despedida en ese famoso video donde remata la canción diciendo gracias totales. Bueno, esta vez fue la banda británica Coldplay quien cantó de música ligera ante un monumental completamente repleto y por supuesto los fanáticos corearon la canción de Principio Axie Finn aunque también Coldplay hizo lo mejor posible también para cantarla en español. Sí, Chris Martin hace sus esfuerzos por cantar en español, es más de la oportunidad. Muy valorable, creo que intenta hacerlo. Es un bonito fiesto. Acá está el dato, es el primero de 10 te quedaste corta con 5. Oye, me quedé pero súper corta. Tremendo. Hace mucho rato que están instalados ahí haciendo conciertos y no existe porque para hacer 10 supongo que están a lo menos separados por un día. No sé, yo creo que son seguidos. Pero todos los días dice un concierto. No sé si los 10 seguidos pero debe haber por lo menos 3 o 4 seguidos. Pero más de una semana llevan allá. Sí. O sea, por lejos llevan más de una semana. Éxito total ahí en... Y de hecho también se aprovechan de tocar en el Estadio Monumental porque el fútbol argentino se terminó el fin de semana pasado. Así que de aquí a un largo tiempo más ¿Cuántas localidades tiene este estadio? Yo he estado ahí, pero no te voy a contar. Es una tremenda historia. ¿Tremenda historia? Una tremenda historia. Me pasé por la reja en el Estadio. ¿Ah? ¿Y después con qué cara venés a decir acá que no hay que colárselo en el Estadio? Porque era una buena causa. A ver, ¿cuál era? Era el cierre de la candidatura de Carlos Menem en aquellos años. Y llegamos, se atrasó el vuelo y llegamos muy tarde. Y tratamos de entrar en la vía oficial y no nos dejaron. Y había que cubrir el evento. Y había que cubrirlo como fuera porque si a eso habíamos ido. ¿Cierre de campaña de Carlos Menem? Adivina, ¿me pasé por el muro o nos pasamos por el muro? Espérate, pero Carina, ¿cierre de campaña de Carlos Menem? Lo conté ahora y ya prescribió. Porque esto fue el... Déjame cerrar los ojos. Pero la última vez... 2001... Carlos Menem, segunda vuelta contra Néstor Kirchner. No, esa, esa. 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 Que finalmente Menem se da de baja. Claro, cuando se baja. Y yo había ido solo a eso, así que ¿cómo no voy a volver con la imagen? ¿Cómo no la iba a mandar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!